Música ¿Y esto se inunda a veces? Si, ¿sabes cómo se llena? Todo esto no se puede pasar ¿Por dónde podés pasar entonces? Cuando esto está inundado Tiene que dar toda una vuelta Si, a este dice que lo van a levantar Pero no sé cuándo ¿Hace falta? Si, pero vale para pasar así Dale, suerte Para la gente también, porque no puede pasar la gente Claro, suerte Listo, gracias Yo no bailo la cumbia Abandono el suelo Y me entrego al aire que vas dejando Yo me convierto en tu deseo Hoy les voy a contar la historia De un puente cuyo principal material de construcción Es la solidaridad Un puente soñado por los vecinos De dos barrios separados por el arroyo Un puente que va a reemplazar A este que se inunda Un puente a la dignidad Yo no rompí el cristal Fue la luna roja La loba el celo Fueron tus dedos que me tocaron Y se volvieron Viene de ti, viene de mí Viene del viento Conviento es un sentimiento Parece que la primera vez va a ser algo bueno Porque este nivel llueve acá Nosotros estamos de infeliz No podemos pasar porque el agua pasa sobre el puente Estamos de acá ¿El agua pasa por arriba de este puente? Pasa sobre este puente Carcunales pasa fácilmente Casi un metro y pico ¿Y el que quiere pasar a pie Tiene ese puente que no tiene baranga? Ni tampoco Porque el agua llega hasta la otra calle ¿Cómo pasa? ¿Quedan aislados? Aislados totalmente ¿Los barrios quedan aislados? Totalmente Tal es así Que este puente Como lo ves ahí Hoy en día Yo siempre le digo El arroyo a mi bebé Porque así es calmo Pareciera que no pasa nada Pero este arroyo De este punto Se llevó cuatro personas Dos adultos Y dos menores Cruzando el puente Tratando de cruzar el puente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Crece mucho? Crece mucho El agua se sube aquí arriba Pasa por aquí arriba La gente se inunda Todo Todo Se inunda El 27 del 5 del 2007 Los vecinos Del barrio El Molino Se ve bien Hicimos esto Este puente peatonal Esto es un puente peatonal Tal vez así Que lo seguimos usando A pesar de que está roto La baranda Todo eso Muchos se cayeron Porque cuando viene La creciente Trae tronco Heladera Ramas Todo lo que te puedas imaginar Trae y se pega ahí Yo recién vi pasar a dos chicos acá Y realmente yo tuve miedo por ellos Ellos me dicen que ya están acostumbrados Están acostumbrados porque son de la zona Es normal ver chicos que se acercan muchísimo ahí No se ve bien el fondo porque todavía está el agua turbia Pero antes aquí nosotros no teníamos la cantidad de agua que está circulando ahora Nosotros teníamos mucha menos agua Y lo peor es los niños Y los niños vienen y tienen que cruzar ¿Por qué? Porque tenemos el colegio allá Tenemos la salita allá Tenemos los colectivos allá Todos tenemos de aquí a 300 metros Claro Entonces todos hacemos uso hacia Cruzando el puente para el otro lado O sea si una tormenta cae dos de la tarde Los chicos quedaron en el colegio Y la mamá de este lado Y en eso nos encontraron Ingeniería Sin Frontera Y la verdad que tengo que estar totalmente agradecido Y ellos son los que hoy en día van a hacer que el puente sea posible Son solidarios Totalmente Hola, buen día ¿Cómo estás? Julio, mucho gusto ¿Qué tal? Adán Adán Bueno, llevas en el pecho el logo Ingeniería Sin Frontera Sí, así es Ingeniería Sin Frontera es una asociación civil En la que estamos trabajando en la reconstrucción de este puente Ajá Porque este puente veo Me cuentan que se inunda completamente Sí, sí, sí A lo largo de los años el arroyo ha crecido Y ha ido creciendo Y ya no banca las lluvias Ahora hoy día con una lluvia fuerte Por ejemplo puede ser que la cota de inundación Que es el nivel que toma el agua Está un metro por encima del puente Mirá vos, mirá vos ¿Y quedan aislados los dos barrios? Quedan aislados los dos barrios Principalmente el barrio El Molino Porque todas las vías de acceso están del lado de Quilmes Y no del lado de Varela Entonces la gente del barrio El Molino no puede pasar para este lado Las escuelas están del lado de Quilmes Entonces bueno, sí Los barrios quedan completamente En una orilla el barrio El Molino Y en la otra orilla El barrio Eucaliptus El Eucaliptus ¿Y cómo toman contacto ustedes con este puente? Con esta problemática Nos convoca la comisión vecinal del barrio El Molino Y nos cuentan que ellos habían construido El puente sobre el que estamos parados Lo habían construido ellos hace 25 años Pero en otra situación del arroyo Donde todavía no crecía tanto Así que ahora, bueno Ya en otra situación Ellos querían volver a reconstruirlo Pero querían hacerlo con todo Es decir, con el puente peatonal Con el puente vehicular Y también cumpliendo todas las normativas Así que, bueno Nos convocaron a nosotros a participar del proyecto ¿Cómo va a ser la obra que estaba proyectada? La obra va a ser bastante grande Acá para la zona Es un puente elevado En principio un puente peatonal seguro Con barandas También el puente vehicular Que tampoco tiene barandas Va a tener sus protecciones Pero además van a haber muchas obras de aproximación Es decir, obras también en las zonas aledañas al puente Como para que la gente pueda acceder Y, bueno, no tenga que pasar por una valla de inundación Para poder acceder al puente Este barrio es lo que es Gracias a este puente Porque todo lo que se construyó dentro del barrio Molino Pasó por acá Los materiales de construcción Los materiales de construcción Todo, todo pasó por acá Tal es así que las... Los muebles de las casas Los muebles Todo, todo Todo lo que... Nosotros mismos Yo cuando vine a Varela Pasé por acá No vine por... No, no Pasé por acá Y ahí nomás Tengo mi casa Este... Y como te dije Estoy agradecido Que Varela no me echó Porque yo sé que pasó a otro municipio Y... Y ahora otro visitante Se viene un día de inundación Vos entraste Pero ese se tiene que dar la vuelta Mirá Si nos agarra la inundación Tenés hasta el puente La Nova Unas 40 cuadras Bueno Es gente muy solidaria Tiene muchos lazos De colaboración Cualquier problema acá Los problemas... Lo difícil es moneda corriente ¿No? Porque que ante un chaparrón Que ya empieza a subir el nivel Subir el nivel de agua Y que se inunde el lugar Eso hace que Bueno Uno dependa mucho más del otro Así que Lo definiría como un barrio Con mucho ímpetu Con mucha capacidad De autoorganización Y también con mucha solidaridad Entre las personas Hay caminos que te muestran Un oscuro real Y te repite Y te llamo ¿Qué es esa gente Que va con una silla al hombro Colgando en fila india? ¿A dónde van? Y hoy casualmente Este... Vinieron Los chicos de... Los chicos lo digo yo Son señores y señoras De Ingeniería Sin Frontera ¿Traen noticias? Nos traen buenas noticias Este... Y por eso la gente va... Pero vamos para nosotros también Lo que tenemos para anunciar En esta reunión Es que Bueno Firmamos el convenio Así que ya es un hecho Eso Y ya tenemos Garantizado el 70% De los materiales Para construir el puente 70% es la mayor parte Mucho más de la mitad Así que Yo creo que Eso mínimamente Merece un festejo Una celebración Muy buena noticia Nos diste Del 70% Así que ya estamos Más cerca del objetivo La verdad que Está bueno Qué sé yo Porque la verdad Que fue una falta de necesidad Que necesitamos todo acá Porque yo Cuando tengo que ir al médico Llevarlo a mi bebé Tengo que cruzar La última vez que se inundó Me tuve que ir todo por Varela Y fue un trayecto Y la verdad que es muy lindo Un notición Era Esta es la frutillita De la noticia Super Mega noticia Que recibe el molino Tener un puente nuevo La verdad que nos beneficia A todos Como dijo la chica recién Y como lo dije Los chicos van al otro lado En el colegio Las mamás van al otro lado Las embarcadas Todo el mundo pasa Hacia el otro lado Por ese puente Y de manera muy precaria En este momento Lo estamos viendo Pero con la nueva Con el nuevo puente Va a ser de manera segura Ni una vida menos Nunca más